Música ¿Qué pasa gente? Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo Hoy vamos a hacer el abriendo cajas de Brawl Stars Y vamos a comenzar por las 28 que tengo Así que a ver, me tocó, solo quiero decir esto, que abrí una sin querer Y me tocó esto, así que si vosotros me lo permitís, cuenta Si me lo permitís Vamos a abrir A ver No creo que me vayas a tocar nada Dios, por favor A ver La 25, la definitiva la vamos a llamar Por rico Bull Y nada más Nada Nada más Solo porquería Wey Espera que se viene el bonus Ah bueno Ah bueno Ah bueno Ah bueno, que hay que abrir un brillón de estos ¿O qué? Por favor Willyrex Slapainer Slapainer Ayuda Bueno Voy a llegar a las mil monedas Toma ya Vamos a abrir La número 21 Estaba 20 horas jugando Por favor Slapainer Tío Tío Nada y nada No me está tocando Por favor No quiero que el vídeo sea aburrido Dame algo A ver esto No me das nada Eh 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 Sí Sí Esto lo mejoramos A tope A tope de powers Tío Alguna Alguna tiene que tocar algo En alguna tiene que tocar algo tío En alguna No puede ser Que no toque nada Y en el título Se llama Abriendo cajas No me toca nada Bueno Bueno Once cajas quedan Diez cajas Y no me ha tocado nada de repente Bueno Qué buena suerte Que tengo hoy Voy a contestar Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez A ver Qué toca Bueno Parece que no se monera Parece que hoy no nos toca nada No Y no Cinco gemas Bueno Ahora tengo treinta Más treinta Más seis Más seis Cinco cajas Y no Y no Tocan nada Sí Sí Lo sabía Car Sí Ha tocado algo tío Algo decente Algo decente Algo decente Vamos a hacer una partida Tengo un montón Tengo un montón Tengo un montón Íh Éh Éh Víjato Eh Víjato Eh Víjato así porque si no me van a venir aquí los que tienen a los mejores tío Helping! no, 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 fuera, fuera, fuera bicho ¡Fuera bicho! a ver, estamos haciendo la última partida ahora con el Darry que no ha hecho ninguna partida lo cortaremos con un bicho porque no lo he probado nunca no me vengas vos vos sé bueno bómalo, bómalo bómalo a esto que hace no sé que hace este super por ahí uuuh ah, puczar ah bueno ah pues puczar tío que son una partida explosiva se va a llamar al final tío una partida explosiva pero pero bueno Fonagor no importa tengo oro de vida bueno ya no pero antes no puedo cruzar no puedo cruzar uy sí sí que puedo cruzar uy no me esperabas uy qué era eso una bomba nuclear ayuda bueno gente pues yo aquí me expiró pero no 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 porque yo tengo una aplicación que la vais a ver ahora cuando haga el aplauso aplicación donde puedes abrir muchas cajas así que vamos a abrir a ver oh cincuenta y dos oh dios me acaba de tocar selle wow gemas dios nita wow mira como me da dinero wow wow mira hasta tiene juegos los tontos ha bueno gente ahora sí que sí no hemos tenido mucha suerte en este abriendo cajas Pero nos ha tocado acá Así que bueno Algo es algo Haré Siguiente vídeo, mira Porque este es un reto que no sé si hemos llegado en este canal 40 likes 40 Hago el segundo Abriendo cajas Pero tienen que ser 30 cajas Y pido 40 likes porque esto Me va a costar Pero da igual Así que son 40 likes Y segunda parte Nos vemos en la próxima Adiós